Hola, les quería mostrar lo que le regalaron ayer a mi esposo, que es una caja de herramientas. Le notamos que venían esta información de este lado y buscando en Google nos dimos cuenta que era una caja de herramientas de la ARMY de Estados Unidos. Tiene un cierre hermético, una agarradera y un sistema de desmontaje de tapa por medio de pernos. Ahorita el Kevin va a abrirlos para que nos muestre cómo se abre esta caja. Está batallocito, pero ya le sabe el Kevin a ver. Ahí está la caja, por dentro. Creo que aquí guardaban municiones, algo así leímos en el Google. Y así se cierran. Ahí está. Esta es la nueva caja de herramientas de mi esposo. Se le regaló un vecino, no sé de dónde la obtuvo él, pero sí notamos que por medio de esa información le daba uso el cuerpo militar de Estados Unidos. Allí está en la caja de herramientas. Bye.